Duélale a quien le duela O dormimos en la misma cama con gente muy peligrosa Lo cual comportaría la reedición de aquella película que se tituló Durmiendo con el enemigo Lo cual en la vida real, cuando estamos hablando de gente asociada al narcotráfico De gente que lleva a cuesta crímenes de sangre contra disidentes, torturados, exiliados, en fin Recuerden, más de 1400 presos políticos tienen entre Venezuela, Cuba y Nicaragua Más de 1400 presos políticos Bueno, allí han de hacerse cita entonces los defensores de la libertad Ahora, los opresores tienen desgraciadamente unos íconos Y de esos íconos de la opresión Yo voy a traer a colación esta mañana una noticia publicada por el portal Infobae Que nos da cuenta de los pasos en los que anda No obstante ser supuestamente vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez La ex ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela Por favor, vamos Yo recibo órdenes de Iris Varela, esto lo ha dado por respuesta la actual ministra penitenciaria de Venezuela Ante el reclamo de seis detenidos que tienen boleta de excarcelación Es decir, Iris Varela dijo que se quedaban ahí y allí se iban a quedar Hay varias fotografías en esta nota Tú puedes ir buscando las fotografías, mi querido Rock Y yo voy leyendo aquí, ¿no? Seis hombres, entre ellos dos exfiscales Que se encuentran detenidos en la antigua cárcel La Planta de Caracas Le reclamaron a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Merili Zulay Contreras Moreno Por no haber sido liberados, aun cuando ya cumplieron su condena La excusa del director de la cárcel para no liberarlos es que espera órdenes de ella La respuesta de la ministra es que está esperando la decisión de esta maravilla De esta joyita que tenemos en pantalla De la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y exministra María Iris Varela Rangel Y del ministro del Interior y Justicia almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo O sea, espérate, eres diputada No, déjame a Iris, déjame a Iris, ya va Déjame a Iris que le voy a hacer una pregunta Iris, Iris, tú eres diputada o Iris sigue siendo la ministra O Iris sigue siendo la que manda directamente a los pranes en las distintas cárceles del país Porque esto de que la ministra diga consumo descaro Que para liberar a unos presos que ya tienen orden de descarcelación Está esperando lo que tú digas Te ha dejado con las nalgas en dos manos, como quien dice Te tiró al pajón Te dejó con el rabo afuera de la ventana Estos son decires populares venezolanos Eso es para decir que la dejaron expuesta Yo no me quiero ni imaginar eso No sé por qué se me olvidó decir eso ¿Sería bueno, Google Boy, averiguar qué quiere decir la expresión Con el rabo en dos manos Que la verdad es que es con el Q en dos manos ¿No? Pero sería bueno ¿Me lo puedes averiguar? Claro, Google Boy Dime qué quiere decir la expresión con el rabo en dos manos Bien, a full pantalla con Iris, Carlito Fritz Con Iris Varela Me puede sacar que sigo leyendo El hecho ocurrió durante una visita al centro de formación Hombres nuevos Simón Bolívar en el Paraíso, Caracas Por parte de una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo Consejo Federal de Gobierno Tribunal Supremo de Justicia Defensa Pública y los Ministerios Públicos Defensa de Salud Las Comunes y Protección Social Y Penitenciario en Interiores Cuando esto ocurre Miren, es una cosa sumamente grave La escrita por Sebastián Navarraez Publicada por Infobay Yo les recomiendo, como siempre les recomiendo Leer estos informes especiales de nuestra querida colega Sebastián Navarraez Ahí está caso por caso Explicado este tema de los presos De quienes se trata Pero cuando esto ocurre Yo me obligo a recordar Que debemos aclarar Oigan bien Para que no se me moleste Iris Varela Me obligo a recordar que debemos aclarar Si es verdad o no es verdad Que Iris Varela Sigue siendo la que más manda O el chivo que más micciona Que elegante Esa es una manera de decir que el chivo que más mea En la Que grosero En las cárceles de Venezuela Porque de las cárceles de Venezuela Oído al tambor A través de pranes y sus patotas completas Que habrían sido beneficiadas y puestas en libertad Señala a Iris Varela Ser la jefa De unas bandas armadas criminales Dispuestas a disposición Dispuestas a favor Del régimen de Nicolás Maduro Repito Cuando suceden cosas como estas Vete al título nuevamente En que la propia ministra De asuntos penitenciarios Es capaz de decir Que ella procede Si se lo ordena Iris Varela Si lo aprueba o no lo aprueba Iris Varela Entonces uno se obliga A recordar la necesidad de aclarar Si Iris Varela sigue siendo O es en realidad Perdón La jefa De unas bandas criminales Constituidas por pranes Y sus guerreros Que ella misma Al frente del régimen penitenciario Supuestamente liberó Para tenerlos bajo sus órdenes Fuertemente armados Con talante Obviamente criminal Estamos hablando de asesinos Y cuando esto ocurre Con estos cinco presos Yo tengo que recordar Porque si Por obligación moral Que ya le entramos Al mes en el que se cumplirá Un año De prisión De nuestro querido amigo El profesor Javier Tarazona Y yo voy a ir Amigas y amigos Justamente A esta información Con la cual Íbamos a cerrar La semana pasada Pero miren Hay cosas Que permanecen pendientes Vamos también De Infobae A recordar La exigencia Al régimen De Nicolás Maduro De liberar Al activista opositor Javier Tarazona Quien es acusado De terrorismo Incitación al odio Y traición a la patria Hace 11 meses Está en prisión Y ya va Pues para el mes Número 12 Siempre recuerdo Que cuando lo estaban Tomando preso Fue la única vez Que Javier me quedó mal En una invitación Que tenía la entrevista Cuando la entrevista La publicábamos La transmitíamos Los domingos Aquí en EBTV Y yo llame Que llame Que llame Y yo estaba molesto Pero bueno Como Javier me echa Este vainón Decía yo Y el vainón Se lo estaban echando A él Llevándoselo preso Ahora vamos a revisar La información De hace un año En la patilla La información De hace un año En la patilla Porque aquí hay un video Que da cuenta De lo que Horas antes De que se lo llevaran Preso A Javier Tarazona Él había pedido Investigar Así que vamos a ver Fundarredes exigió Investigar presunto vínculo De Ramón Rodríguez Chacín Con el ejército De liberación nacional Como es que uno pide Una investigación Y por pedir una investigación Por favor Se lo llevan preso Si es un derecho Constitucional Acudir a las autoridades Y solicitar Sus diligencias Para cualquier asunto De orden público Pero también Incluso de orden personal Incluso de orden personal Vamos al video Por favor Porque esto No lo podemos olvidar Y el video Y a full pantalla En el video 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 Militares y civiles En reuniones permanentes Y en operaciones constantes Con miembros Del COSE Del ejército De liberación nacional Y comandantes De la FARC En Venezuela Hoy le estamos pidiendo Al ministerio público Que se investigue La relación Por ejemplo De Rodríguez Chacín De Carola Chacín Con estos cabecillas Del comando central Del ELN La participación De ellos En casas de recuerdo Por ejemplo En Parinas En la Quinta El Vendaval En el Ato El Guayabal Del estado Parinas En denuncias Anteriores Que hemos entregado Al ministerio público Hace apenas dos semanas Donde hemos denunciado Casas de resguardo Pertenecientes A Rodríguez Chacín Donde Están Los cabecillas Del ELN Y de la FARC Hoy le estamos pidiendo Muy bien Muy bien Muy bien Eso era lo que estaba pidiendo Hace Casi un año A las afueras De la fiscalía Investigar Casas de resguardo Para quien no lo sepa Casas de resguardo Es donde meten A los secuestrados Son varias casas de resguardo Las que pedía investigar Javier Tarazona Quien está preso Desde hace casi un año Está mal de salud La alta comisionada Para los derechos humanos Michelle Bachelet Ha exigido Su inmediata liberación Y todas las ONG Nacionales e internacionales Que venden Los derechos humanos Pero él sigue preso ¿Será otro preso De Iris Varela? Me lo pregunto yo Porque vamos a ver La siguiente fotografía En esa fotografía Presentadas Ahí están mis amigos Ahí está el doctor Uceche Ese pelo blanco Amigos míos De San Cristóbal La compañera Del lado derecho No recuerdo Quien es Pero bueno Métetele Métetele Eso es como Coneco Lo que acabo de decir Métetele A la fotografía A ver si podemos Eh Coleco Ahí está Rodríguez Chassini Su esposa Con Los cabecillas Del ejército De liberación Nacional Cierro esta parte Haciéndome esta pregunta Ponme en composición Con esa fotografía Nada más Mi queridito Carlos Fritz Venga Yo me pregunto ¿También será Iris Varela La opuesta A que salga De prisión ¿Ah? Javier Tarazona También será Me lo pregunto ¿Por qué? Porque tampoco Es que me metieron El chisme a mí Es que Iris Varela Vente conmigo Entonces Es que Iris Varela Me dijo a mí En el programa La entrevista De RCTV No tuvo otra Sino confesármelo Y eso lo pueden encontrar Ustedes en los archivos Audiovisuales Digitales Que ella Iris Varela También es Una guerrillera Vamos a la pausa Amigas y amigos Ya venimos con más Duélale A quien duela Ustedes en los archivos Seguirá Gracias.